como están amigos si el vídeo que le está rompiendo en este momento ustedes la están viendo en tendencia seguramente y si no busquenlo en este segundo cuau temo blanco al volante es que como me estaba ching y chingue no te aguantaba cabrón pues no siempre te la pasabas ahí está lachándome en el bar bar güey yo tenía que estar pagando todo este vídeo lo tengo buscando desde el minuto cero o sea a lo largo de mi vida ya había hecho algunos unas grabaciones algunas entrevistas con cautemo pero obviamente ninguna yo siendo tan protagonista digamos ahorita les platico no de cómo lo conocí que otras ocasiones lo había visto en mi vida cómo se portó el antes de después el ambiente que se sentía alrededor de la casa de gobierno cuando fui porque estuvo medio tenso ahorita les platico porque pero el punto es que quedó un pinche videazo un vídeo bastante divertido bastante chingón con uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro país así de sencillo incluso le solté la pregunta quién es el mejor futbolista en la historia de méxico rafa márquez hugo sánchez o cuau temo blanco que somos diferentes todos tienen bonita letra no todos somos diferentes yo creo que todos estén su época no yo siempre he dicho que hugo sánchez nadie va a ser lo que hizo hugo sánchez en españa los tres han ganado muchísimas cosas y los tres tienen una gran fanaticada los tres jugaron a un gran nivel de estos tres cuau temo blanco más a nivel local casi no jugó en el extranjero pero el nivel de multitudes que arrastró el nivel de gente que hizo encabronar el nivel de gente que hizo emocionar cuando era futbolista ese sí creo que en el fútbol de méxico en la liga nacional no hay comparación ese güey es y es el número uno pero actualmente para quienes están en otras partes del mundo mejor que no esté en méxico cuau temo blanco actualmente es el gobernador de morelos él es el gobernador de un estado de la república mexicana fue primero presidente municipal de una ciudad y después fue de un estado y ya sabe que le depara el destino si se regresa al fútbol o se sigue en la política el punto es que este tipo de cosas pues las tenía que tomar muchísimo en cuenta a la hora de formular mis preguntas desde hablar de fútbol obviamente de la parte deportiva que le tocó vivir sus anécdotas su perspectiva de el panorama actual de la selección mexicana y de la américa y del fútbol en general y obviamente no podemos dejar a un lado totalmente la política porque pues es algo muy natural o sea de entrada el vídeo lo grabé en morelos tuve que ir a otro estado está muy cerca y te está pegado con la ciudad de méxico pero si te avientas unas dos horitas de traslado y pase por él en la casa de gobierno de allá de morelos no sé si dije exactamente bien el nombre pero bueno hay en sus oficinas donde está en el fútbol hoy por hoy este créeme que veo los pinches este los partidos de cuando jugaba se los enseño a mi chavo y veo las pinches discusiones con los árbitros la discusión con los pinches jugadores de los madrados que me tocó con los jugadores contras y todo y la neta si te arrepientes con dices qué pendejo soy cabrón ojo esta entrevista como se los dije la tengo buscando desde hace mucho tiempo no se había dado en algún momento así como que yo le iba calando no cuando empiezo escorpión al volante ya no me acuerdo si ya estaba metido en la política o no pero de repente le mandé algún mensajito tenía yo tenía un teléfono de él que era de hace mucho tiempo no sé si lo siga teniendo pero pues ya no contesta tanto como en aquel momento ahorita les voy a platicar en qué otros momentos pero yo estuve buscando en algunas ocasiones acercarme y en otras pues yo la neta es que me alejaba un poco no como se los he dicho muchas veces cuando un político está en campaña cuando está buscando un puesto de elección popular he decidido solamente incluir a los que son presidenciables los que quieran ser presidente de todo el país entonces pues lo tengo que ha pasado dos elecciones la de presidente municipal y la de gobernador y obviamente pues yo no quería estar como involucrado en ese sentido y ahorita prácticamente está de salida de hecho no quiso decir nada como de sus aspiraciones ni deportivas ni políticas lo dejó muy ambiguo eso no 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 quiso comprometerse a nada no no quiso decir qué quería hacer después de esto tuvieras una varita mágica y a ver aquí están dos opciones ya que son reales agarra la que quieras con toda la director técnico de la selección mexicana director técnico de la américa hay que ir poco a poco cabrón no no ni madres te saltas todo así como tú que fuiste presidente municipal de repente te metiste a la política pensaste de presidente municipal y ahora eres gobernador que sigue el mundo entero cuauteo blanco o qué chica o ya te repetiste de meterte esta chica no cabrón fíjate que mira la neta estoy contento la neta la pinche política nunca había gustado como te había gustado y luego como le perdiste el asco ahí te voy wey pero el punto es que yo estuve insistiendo y estuve buscando diferentes formas de hacer este la entrevista de acercarme a él obviamente yo nunca me presenté anteriormente las ocasiones que hice algún programa en tv azteca o incluso le hice una entrevista cuando yo era universitario y cuando cuauhtémoc estaba en el américa no sabía cómo acercarme para presentar digamos que este proyecto nuevo llamado escorpión dorado no y entonces empecé a rascarle y mi equipo de trabajo empezó a rascarle y se acercó una cantidad de gente donde según ellos todos eran así nalga derecha de cuauteo blanco ellos los con lo conocen así cabrón y ellos me lo iban a conseguir no mames me hubieras dicho somos así un jay mugre yo te lo consigo eso me lo dijeron un chingo de gente y hubo un sector de estas personas que simplemente no pasó nada no dijeron que lo iban a conseguir no pudieron no sé por qué decidía cuauhtémoc les dijo que no el equipo de cuauhtémoc le dijo que no no sé y otros tantos inclusive se atrevieron a condicionarme lo me decían oye sí pero qué te parece si vienes a un partido qué te parece si vienes a una inauguración qué te parece si vienes a un restaurante qué te parece si vienes a no sé qué antes y ya después vemos eso de cuauhtémoc ah hijo de su maíz pelón porque hacen eso muchachos obviamente en el momento que me decían eso decía no wey pues o sea quiero hacer una entrevista con cuauhtémoc y he entrevistado a grandes wey y no voy a permitir que sea un poco inclusive que me utilicen o lo utilicen como moneda de cambio para sacar un beneficio o un tercer beneficio me explico entonces en ese momento me alejaba y no quise hacerlo y bueno cuando ya tuve certeza de quién estaba trabajando de a deberas con él hombro con hombro fue un día que me lanzó a tepos te posee su pueblo mágico donde puedes ir a echar una comidita pasar un fin de semana lo que sea y de repente veo que hay un movimiento muy cabrón en una cancha de fútbol o sea un montón de gente como una inauguración justo la cancha estaba enfrente de un restaurante al cual yo fui a comer y entonces yo les pregunté así pues a los lugareños oye que hay ahí no pues cuauhtémoc blanco va a inaugurar una cancha no mames pues wey este es mi momento para si atinarle quién es el bueno wey no y entonces le dije a mi esposa a mis hijos a ver permítanme tantito ahorita regreso y me crucé la calle literalmente así entre la gente y ya llegué con cuauhtémoc no sé si me ubicó no me ubicó no sé si me había visto en otra ocasión pero le dije lo que quería hacer oye yo soy el ex montiel y luego luego como que intercambio o sea entre estoy hablando entre un chingo de gente no intercambiamos dos tres palabras y me pasó el teléfono directamente de su gente de confianza de el querido edgar gracias hermano por todas las atenciones y entonces dije wey pues ya ya chingue wey ya sé que esta persona si es de a de veras wey no si es alguien serio si es alguien que me va a conseguir la entrevista y que me va a decir seriamente este el día que me lo confirme pues voy a saber que es él no entonces pues bueno ya estaba del otro lado pero les estoy hablando que esto fue hace cuatro años wey y hasta ahora se concretó mandaba uno que otro mensaje no no quise ser muy intenso también siento que las cosas no se tienen que presionar tanto no se tienen que forzar tanto y se tienen que dar naturalmente y entonces lanzaba un mensajito qué onda cómo están lo armamos si déjame ver qué onda pues no se hacía a ver la gente que está ahí metida en estos puestos del gobierno están en chinga wey en chinga y últimamente morelos además pues es un estado donde están sucediendo un montón de cosas donde están contrariados un chingo de intereses ni en el vídeo ni aquí voy a tomar ningún tipo de partido o ponerme la camiseta de nadie este ese es punto y aparte wey ese es su pedo es sus cosas pero de que suceden problemas y de que pasan cosas y de que tienen que resolver un chingo de cosas gobierno pasa entonces si de por sí soy comprensivo con muchas celebridades que tienen sus cosas por hacer sus cosas por resolver pues cuando se trata de cuauhtémoc y ese tema que se metió de la política pues tengo que ser muchísimo más comprensivo entonces mandaba el mensaje me decían que iban a checar se tardaba un día dos una semana un mes no pasaba nada y después pasaban dos meses y otro mensajito oye cómo estás este no se te acuerdas de mí dime si lo hacemos ahorita este cómo lo hacemos y ya así me la llevé hasta que la semana pasada se cumplió hasta que la semana pasada se grabó y hace unas cuantas horas se subió el vídeo llegamos les platico este contexto llegamos me me cita en la casa de gobierno y desde que llego pues obviamente digo yo yo no es como que vaya a diario wey no es la primera vez que iba y entonces yo veo patrullas obviamente gente de seguridad y entonces yo lo tomo o decido tomarlo como algo normal no dije pues obviamente wey pues aquí está el gobernador y esta es la casa de gobierno pues sí normal wey pero en dos segundos o sea wey qué necesidad de repente uno dice teniendo cuauhtémoc digo también es otro tipo de grilla no tenía un guauhtémoc blanco la posibilidad de estar en el fútbol o estar haciendo otras cosas que haya decidido estar en un ambiente así como es la política donde hay un chingo de intereses cruzados yo le dije a mi equipo de trabajo no mames wey o sea que estrés cabrón ya nada más de llegar aquí este me sentí un poco estresado un poco abrumado todo el mundo me lo recibió cabrón no se confundan o sea todo mundo súper decente es cómo estás pásale sí o sea dándome de las indicaciones y ser hostiles llego me bajo en lo que esté arreglaban la parte técnica de la camioneta estoy ahí en la oficina y empecé a platicar ahí con el equipo de trabajo finalmente pues wey o sea resultó que a todo mundo lo conocía por alguna u otra forma no era amigo del conocido o habían hablado conmigo en algún segundo el punto es que me di cuenta que de alguna u otra forma obviamente pues se tienen que cuadrar y alinear los planetas para que esto se haga pero me di cuenta que de alguna u otra forma todos tenían ya una referencia sobre mí y eso ayudó obviamente a que se la dieran a cuauhtémoc y que se supiera qué tipo de personas hoy yo sé o sea me lo comentaron incluso que hay un chingo de solicitudes de entrevistas obviamente no puede dedicarse con todo blanco a dar entrevistas de este todo el día web todos los días pues tiene que este también hacer su chamba y pues entonces a la mayor parte les dice que no hace entrevistas contados con los dedos de una mano y se lo hace a personas que pues la mejor tiene formado en espera así ya varios años como yo o gente que ya anteriormente pues es como más de confianza entonces estando ahí me di cuenta que muchos de ellos ya me conocían y que seguramente le dieron alguna referencia chida a cuauhtémoc de mí llega pues desde el minuto cero pues del minuto cero es me saluda ya como fue como como yo lo conocí como lo hemos visto en la televisión desde hace mucho tiempo este llega me saluda y como que platicamos así de rapidito y qué que hacemos que de qué se trata pues así es así perfecto si vamos a darle este y me pregunta eso no está grabado obviamente porque estamos ahí adentro no y me pregunta tú dónde eres bueno mi familia es de chihuahua pero este yo yo soy chilango se dice defecense no me acuerdo qué dijo como desde ese inicio no me hagan mucho caso en la palabra que él me corrigió pero háganme caso en el mood que llega güey súper buen pedo y ya como en términos generales llevándose chido conmigo abriendo esa puerta para que exista más confianza para construir la confianza en dos segundos y entonces estuvo poca madre tú saliste de tepito se llama verbel y gil's cabrón verbel y gil's verbel y gil's 90 210 nos subimos al carro le dimos la vuelta llegamos a algunas canchas que está remodelando platicamos de todo o el platica o sea incluso habíamos hecho como un trayecto en el que pues ya regresamos a la casa de gobierno y pues ahí se quedaba pero no sé si lo hicimos muy rápido o ellos ya lo tenían planeado así para que fuera rápido y yo creo que esa primera vuelta le hicimos en unos 40 minutos yo por lo menos siempre pido que me regalen una hora y entonces cuando llegamos a esa cuando hicimos esa primera ronda yo dije bueno pues ya valió madre güey pero estaba buena la plática estaba bien chingona y luego luego contemos dijo no no voy a ver que se sigan güey vamos a dar este vamos a darle otra vuelta o me preguntó quieres más tiempo algo así me dice si es cierto que te quieres dar otra pincha otra vueltecita y nos damos otra vuelta y completamos mucho más de una hora una hora 20 minutos estuvo poca madre entonces dio tiempo para que platicáramos de todo la gran cantidad como se los dije fue cuestión deportiva salió el tema de la política pero pues güey de la hora 20 habremos hablado 10 minutos de eso máximo y estuvo chido ya después me enteré que habían tenido un problema así cabrón un problema de seguridad en la mañanita o sea mediodía no estoy seguro no no quiero decir que qué tipo de problema porque no me consta y no lo sé pero lo que sí sé es que el ambiente estaba tenso por eso había gente allí de seguridad y demás e inclusive yo veía las caras de muchos de ellos así medio serias no medio preocupadas güey en perspectiva primero pues bueno en la parte de lo que yo me dedico digo güey o sea no se lo dije ahí directamente pero pues seguramente este video le llegará gracias güey gracias por no cancelarme ese tipo de situaciones son las que provocan que se cancelen las grabaciones güey entonces no se canceló y tuvo el profesionalismo para para no cancelar el compromiso para seguir adelante para armarlo y para cotorrear y para tener la mejor actitud ante la gente güey eso estuvo poca madre ante mis preguntas respondiendo cagándose risa aguantando vara la forma de hablar que tiene me sorprende para bien mira es la pinche calentura porque este cabrón me estaba chingue chingue igual que josé ramón todos los pinches días en el tebasteca pero yo también tan güey tan pendejo que me enganchaba con ellos o sea me sorprende y no finalmente ha sido era futbolista güey y entonces ha sido criticado muchas veces por estar en la política pero háganle como quieran güey o sea este cuate se lanzó a elecciones populares o sea que la gente decide si ganas o no la gente es la que eligió que ganara este cuate no solamente como presidente municipal sino como gobernador ya van dos veces güey no una más cabrona que la otra no entonces como yo lo traduzco es que de alguna forma la gente se identifica con él por esa manera de hablar por esa manera de conectar con la banda porque no está pretendiendo ser otra cosa no está en pose no está actuando de político no no está actuando de un personaje que no sea cautemo blanco y entonces si tiene que mentar madres mienta madres y tiene que cagarse de risa de alguna anécdota así lo hace que es lo que sería me estás diciendo que quería hacer este delegado de la anda ahora es no porque no 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 si se da a toro a huevo cabrón ya lo hago de todo tío que soy este mil usos entonces no está en ese rollo rígido y a la defensiva sino siempre como muy abierto y eso es lo que yo traduzco la razón por la cual creo que están votando la gente como se los dije o sea esto no era una como promoción para que él llegara a otro puesto ni deportivo ni político porque ni siquiera lo quiso decir hay que hacer este bueno utilero de la américa utilero de la selección supongo que en su plan en su cabeza habrá posibilidades pero no las quiso externar y ustedes los que ya lo vieron y si no vayan y denle play lo verán a toda madre conmigo como si fuéramos súper compas pero es lo que es lo que se logra yo ya lo había visto un par de veces yo les a algunos los que sigan los anecdotarios les había platicado que yo hacía un programa en tv azteca donde un famoso entrevistaba a otro famoso y una de las cosas de las cuales yo me encargaba era de armar esas parejas de famosos y uno de los retos más grandes fue cuando yo propuse que jesús ochoa entrevistar a cuauhtémoc blanco jesús ochoa trabajaba mucho en tv azteca pero cuauhtémoc blanco era de la américa en ese momento y no había forma que tv azteca pisara las instalaciones de cuapa y gracias a que le caí bien a cuauhtémoc por teléfono me dijo wey diles que yo ya te dije que puedes ir wey yo no mames así les digo sí oye ya me dijo cuauhtémoc este si puedo ir y que no me va a recibir y llegamos con las cámaras de tv azteca wey nos plantamos en la cancha de cuapa el nido de la américa donde entrena el primer equipo y echamos unos penales bueno echamos no de hecho unos penales jesús ochoa con cuauhtémoc blanco y se hizo ese programa en tres partes después fuimos al bar que tenía un bar que tenían insurgentes cuauhtémoc y el remate de toda esta historia fue en la final de pachuca américa donde mete gol cuauhtémoc blanco pierde la américa pero al final le da la camiseta cuauhtémoc a jesús ochoa y de ahí se forjó buena amistad pero toda esta logística que le estoy diciendo era complicada wey y toda la hice yo y todo fue de estar así con el teléfono y coordinando las agendas de jesús ochoa de cuauhtémoc blanco y las de la producción de tv azteca entonces fue muy estresante pero desde ese momento o sea desde que el cuauhtémoc blanco era una estrella en el américa yo siendo nadie wey ya había salido en la tele un par de veces yo pero no era ni mediadamente famoso y la verdad qué onda cómo estás cuauhtémoc habla alex montiel tatatata pupa y ya usando todos mis argumentos y seriedad posible para que cuauhtémoc lo aceptara y desde aquel momento me dijo que sí o sea eso está brutal y no solamente eso hubo un momento anterior a ese en el que yo no estaba en azteca estaba en la septién o sea en mi universidad de periodismo y como parte de los eventos que se hacían cada año era un concurso de géneros periodísticos y de estudiante lo busqué le hablé me acuerdo que le regalé una fotografía que un día le tomé cuando fui cuando estábamos muy chamacos wey que íbamos a acompañar a mi hermano que estaba ahí en la escuelita de la américa cuando tenía siete años imagínate cuando tenía siete años mi carnal yo tenía 15 años y entonces ahí conocí a cuauhtémoc a isaac terrazas y a germán villa y como lo platicó en la entrevista todos estos wey y todos los demás no pero todos los veíamos entrenar y este y les podías tomar fotos y demás yo era un adolescente y bueno esa fotografía de adolescente que le tomé después se la regalé ya en la universidad cuando yo tenía como 23 años más o menos y lo entrevisté justo en el 2006 cuando no fue al mundial y entonces le pedí una entrevista la armé y gané uno de los concursos de género periodístico como entrevista era un concurso nada más de estudiantes pero esa fue una de las entrevistas que ganó no me acuerdo si gané tercer lugar segundo lugar primer lugar no importa el hecho de que haya logrado ese reconocimiento y del hecho de que me haya acercado con guauhtémoc y yo siendo estudiante me haya dicho que si imagínense lo que significaba para mí en ese momento estuvo poca madre me encantó y ese tipo de historias y ese tipo de anécdotas pues se me fueron quedando en el alma y en el agradecimiento al universo y específicamente a este brother para saber qué tipo de persona era o sea desde aquel momento yo platicaba y siempre estaba abierto o sea esa polarización sobre cómo les caía guauhtémoc blanco cuando era futbolista sobre que a unos de súper cagaba y les caía súper mal por toda la polémica que hacía mientras otros lo idolatraban se explicaba totalmente cuando lo trataba te daba tiempo a pesar de que con tantas solicitudes que seguramente iba teniendo pues bueno también mi chamba yo creo que este ayudaba un poco la forma en que yo me acercaba con respeto y con mucha familiaridad también a la vez se lograba hacer este tipo de cosas chingonas se logró que yo pudiera hacer varios de estos proyectos y que se corone con esta entrevista que ha sido el momento más chingón en la relación de guauhtémoc blanco conmigo hasta ahora ya después pues ojalá o sea haya más oportunidades para hacer cosas más chingonas por el hijo de su pinche mayo lo hice famoso cabrón justo en la pinche selección pero en el caso lo hizo famosa de un chingo de goles y sabes que me regañaba la puente y se mete las tú deja de dar pases por ahí este se habló de que a ver si armados una cáscara o algo así estaría poca madre armar algo así ya veremos si el mundo este se alinea otra vez para lanzarnos por ahí le hice un par de menciones del bar bar y sigues a me tocó ir un par de veces al bar bar y ver a todos los futbolistas que jugaban en la capital domingo en la noche ya estaban ahí en el bar bar echando desmadre como si nada y entre ellos pues obviamente estaba guauhtémoc blanco y muchos otros futbolistas que se reunían ahí para para pasársela bien para desestresarse porque bueno después del partido pues al siguiente día casi todo mundo tenía el día libre entonces pues podían ir a desestresarse lamentablemente se convirtió en una mala referencia del bar bar después de lo que le pasó a cabañas ese atentado que tuvo pero realmente era un lugar donde se juntaba la banda a todos estos futbolistas y muchos artistas muchos cantantes muchos actores muchas actrices para para echar desmadre y para pasársela bien desestresarse en un ambiente controlado donde estaban puros compas casi pero que estaba chingona y yo vuelvo a lo mismo dentro de esas diferentes etapas de mi vida de las que me ha tocado vivir pues en ese momento yo solamente era un actor de relleno un extra ahí un árbol 2 una silla 3 pero era bien observador es un consejo para ustedes sean observadores no sabes cuando va a ser tan rápido esa esa ese momento esa anécdota o cuando te puede servir o cuando lo puedes recordar un detalle yo creo que le serviría muchísimo ser observadores siempre en la vida porque se van llevando justamente esos recuerdos y este y yo siempre lo fui y me di cuenta justamente de eso de cómo se hacía el ambiente y de cómo guauhtémoc jalaba a sus cuates y no a las estrellas o sea tenía amigos que eran estrellas había unos futbolistas que eran sus amigos que eran bien malos güey no te pongas el saco germán y saco güey se los digo yo siempre los admiré güey y porque era fue la américa con el que crecí de adolescente entonces estoy hablando de otros futbolistas que eran malísimos pero guauhtémoc los arropaba cabrón y el punto es que si vi ese ese américa esas elecciones esos años donde era todavía no sé si todavía más futbolíero de lo que soy ahorita pero por lo menos fue cuando inició esa pasión del fútbol en mi interior para seguirlo y para más adelante e interesarme a nivel profesional en todo esto que estoy haciendo y que se los comparto día a día para el negro santo nos lleva al bar barca después de estar surtidos no después de estar surtidos de chavitos y todo pues venga se marchamos vamos ya pasamos entonces del negro santo que ya salvo llegamos ahí y pues antes había puras artistas todos los futbolistas famosos que estaba muchos muchos somos mujeres de la vida galán de carnes todo todo bien sabroso todo todo pues ahí lo tienen ese es el anecdotario que quería compartir con ustedes díganme cuál fue su momento favorito de cuauhtémoc blanco al volante y aquí le van odiaban o amaban a cuauhtémoc cuando era futbolista y actualmente qué opinan de él yo soy Alex Montiel por favor te invito a que me sigas en todas las redes sociales que te suscribas que le pongas like y que me sugieres también a anecdotarios que quieras saber acá abajo en la cajita de comentarios apúntalos mientras tanto vámonos que hay que espantar yo soy Alex Montiel por tan chido nos vemos en el cine bye bye y y y y y y y